Contextualización de la psicología forense. En la primera semana, tratará la comprensión de los conceptos jurídicos y forenses en relación a las pericias psicológicas, instancia en que se aborda la contextualización del sistema y círculo de justicia penal, lugar en que se enmarca la solicitud de peritaje. El sistema de justicia es un sistema adversarial oral donde existe la separación de funciones de investigar, acusar y juzgar. Hay una incorporación de nuevos parámetros para las pruebas, incorporación de expertos en sus ciencias, artes y oficio y tiene una mirada epistemológica distinta. La criminología se ocupa del porqué del delito. Se preocupa de conocer las causas por las cuales una persona delinque, las circunstancias que lo llevaron a la comisión del delito y su relación con la víctima. La criminalística se ocupa del cómo, cuándo, dónde y quién del mismo. Tiene una importancia práctica, áreas de estudio, el delito, el delincuente y la víctima. Desde la criminología se desprende la criminalística, que la criminalística a través de diversas ramas auxiliares le permite al sistema de justicia esclarecer algún hecho que se investiga. Desde ahí, que dentro de las ramas auxiliares podemos encontrar, como por ejemplo, la medicina forense, la balística, la química forense, biológica forense, la psicología forense y entre otras ramas auxiliares. ¿Y qué es ser psicólogo forense? Es el especialista en la realización de valoraciones psicolegales, actividad técnica que consiste en poner en relación aspectos del funcionamiento psicológico con cuestiones jurídicas. Esta actividad técnica se lleva a cabo a través del proceso de evaluación pericial psicológica y es transmitida al operador jurídico demandante a través del informe psicológico forense que se convierte en un medio probatorio más dentro del proceso judicial. Un ejemplo de aplicación. El psicólogo forense requiere de conocimiento específico sobre procedimientos judiciales, como por ejemplo, el rol que cumple en una materia de investigación donde tendrá que aportar con un pronunciamiento técnico sobre cuestiones del área de la psicología relacionada a un delito que se investiga. Pregunta. ¿La metodología de evaluación que desarrolla un psicólogo forense será la misma aplicada por un psicólogo clínico? El psicólogo forense, desde su rol, aporta al sistema de justicia para esclarecer sobre un hecho asociado a la materia de investigación. Entrega una descripción y análisis de lo requerido a evaluar. Requiere de conocimientos y competencias específicas para ejercer de manera adecuada sin generar una mala praxis. Si bien las pruebas periciales no son vinculantes ante una determinada sanción que determine los jueces, sí aportan con bastante información sobre un hecho que se investiga dado que se entrega un conocimiento específico de alguna situación desde una metodología de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!